Levantose el mundo en loas y aplausos contra la corrupción, porque son los que la ejercen, los que llaman y hacen el llamamiento a indignarse ante ella. Es decir, el viejo truco de que los corruptos dirijan a quien hay que encarcelar, no es ninguna novedad. Siempre son ellos los que deben quedar impunes. Siempre son ellos los que deben castigar a los demás. Siempre nosotros pagamos la fiesta que ellos se dan con el trabajo nuestro, el sudor nuestro y la sangre nuestra. Y es que ellos no derraman ni una gota de sangre, ni una lágrima, porque no sintieron nunca lo que han matado.